Música ¡Nos vamos para Cádiz ya! ¡Nos vamos para Cádiz! ¡Nos vamos para Cádiz! ¡Nos vamos para Cádiz! ¡Nos vamos para Cádiz! Ya han celebrado el Año Nuevo Los Impacientes La Chirigota de Puerto Real Segundo premio de este año Antes que nada, nuestro saludo Gracias por estar ahí Una nueva edición de Haciendo Tipo Una semana más En este mes de diciembre atípico En el que falta la actividad En los ensayos En los locales Evidentemente ante la falta De ese concurso de agrupaciones Pero al menos se retoma En cierta medida Las galas de carnaval Lo hacían este fin de semana En Gran Vía La chirigota de los impacientes Que acabamos de ver Y la comparsa La chusma Selecta Dicho esto Bueno, pues arrancamos motores Con una noticia La principal Que es la confirmación Ya de lo que era prácticamente Una muerte Anunciada La disolución Del patronato De la Junta Del COAC Tal y como se anunciaba En nota de prensa Por el Ayuntamiento De Cádiz Ya ha superado además El primer trámite Que era el preceptivo Visto bueno Del Consejo Rector Del patronato Quedará solo Un último trámite Y es su aprobación También Por la Corporación Municipal En el Ayuntamiento De Cádiz En el Pleno Se disuelve por tanto El patronato La concejala de fiestas Ha presentado ya Esa propuesta Que ha tenido Su visto bueno Y se ha contado Con el apoyo De prácticamente Todos los colectivos Respaldo mayoritario De los representantes De la Junta del COAC Al entender Que es la voz De la mayoría La reunión última Celebrada de forma Telemática No han estado Ni la asociación De cuartetos Cuyo representante Excusó su asistencia Ni la asociación De chirigotas Si los tuvo coristas La asociación De comparsis Y el colectivo De autores Independientes CAI Que agradecían Y aplaudían Esta decisión Desde la asociación De antifaces De oro Apoyo al ayuntamiento También desde la asociación De la cantera Y la de artesanos El único voto Discordante Y en este caso En contra De la disolución Del patronato Ha sido el de la asociación De autores Su presidente Miguel Villanueva Se ha mostrado Contrario a esta propuesta Al considerar Que es una decisión Unilateral Y que no hay concurso Sin autores Cabe recordar Que la idea también Del ayuntamiento Además de disolver Este organismo Será contar Con los colectivos Para que participen Como órgano consultivo Externo Y sea el ayuntamiento De Cádiz El que pase a organizar De forma más directa El concurso oficial De agrupaciones Como decimos Esta decisión Ya ha sido aprobada También por el consejo Rector Y falta Su trámite En pleno Y vamos con Otra de las noticias Y es la organización Anunciada por parte Del ayuntamiento De varias galas De carnaval En el gran teatro Falla A celebrar Durante las tres Primeras semanas De febrero Cabe recordar Que con motivo De la pandemia Ya se aprobó Por unanimidad Del pasado mes De septiembre Suspender El concurso No obstante Se anunció Que se iba a estudiar La posibilidad De celebrar Festivales O galas A lo largo Del año Y es lo que Se ha propuesto Y ha sido aprobado Se va a ofrecer La posibilidad De participar A todas las agrupaciones Semifinalistas Del concurso Y también agrupaciones De la cantera A romanceros Y a las antologías De Manolo Santander Y de Juan Carlos Aragón El festival Comenzaría el 1 de febrero Y participarían Tres grupos Por función Podrían cantar El repertorio Del carnaval 2020 O uno nuevo Y cada formación Actuaría Dos días En total Se fijaría Un caché Para las agrupaciones Y se establecerá Una cláusula En las que Se debe destinar Una cantidad De esa cuantía A realizar Encargos A los artesanos Para paliar Así Esa crisis Que afecta Especialmente A todos Los colectivos Que trabajan Profesionales Que trabajan Del carnaval Habrá por tanto Carnaval En febrero En esas galas De semifinalistas Que cantarían Repertorios O bien inéditos O bien De años anteriores Noticia por tanto Que nos alegra Ya sois muchos Los que nos estáis Preguntando acerca Del papel De Onda Cádiz Es una noticia Que acaba de publicarse Os pedimos paciencia En ese sentido Porque desde luego Que habrá que esperar Para ver Cómo sucede Y también ante la incertidumbre Que provoca En las propias agrupaciones Ante las dudas Que genera El proceso De ensayos Que inevitablemente Tiene que ver Tiene que ver Con carácter previo A esas galas Para las semifinalistas Dicho esto Vamos con otros asuntos Porque estamos viviendo Con ilusión Como aficionados Como aficionadas El proceso de creación De la comparsa Anunciada por David Carapapa Que tiene nombre Para 2021 Carretera Y Manta Una comparsa Que está compartiéndonos A través de sus redes sociales El proceso De ensayo De meter voces E incluso La instrumentación Y en la que el propio David Incluso Bueno pues Aporta Reflexiones Acerca de cómo Concibe Todo este proceso Nosotros hemos querido Hablar con David Lo hacíamos telemáticamente Hace escasamente Unas horas Coincidiendo además Con que este martes Precisamente Se ven a la venta Las entradas Para el estreno El próximo 30 de abril De 2021 En el Teatro de Alcalá De Guadaira De esta comparsa Carretera Y Manta Ya conocemos El paso doble De medida No nos resistimos A compartir con ustedes Ese paso doble Ya con la instrumentación De bombo Y de caja Y después Automáticamente Nos quedamos Con la entrevista Que nos ha concedido Telemáticamente David Márquez Mateos ¿Qué hago ahora Con la cola Que le guardaba A mi tacita? ¿Qué hago ahora Con la nota Con estas ganas Y estas pita? Si es que ya te tengo dicho Que estoy en una enfermedad Y en la lucha Contra el guillo Vamos a ver ¿Quién puede más? Estremando la cautela Otra vez encendí la vereda Y me puse a capilar En esta nueva travesura Quiero enseñarte Las posturas Y mi manera De hacer La hermana Si me quieres Acompañar Aquí tienes La llave De casa Abre la puerta De tu comparsa Que ha vuelto A renacer El paso Donde vinieron Y aunque esté Recién nacido En tus brazos Te lo entrego Trátamelo con cariño Y guárdalo Pa' Ferreros Y guárdalo Pa' Ferreros Para Marzo Para mí Guárdatelo Para siempre Que esta verdad Es para ti Y aunque no tenga Muy claro Mi destino El viaje Quiero hacerlo Contigo Y que juntos Caminemos Para que juntos Soñemos Por la noche Viene el estreno Y cuando viene Ese día Cuando vuelva La alegría Sé que nos Encontraremos Brindaremos Por la vida Y este vendido Veneno Y si quieres Nos lo cantaremos Bueno pues Seguimos En Haciendo Tipo Y lo hacemos Con una entrevista Telemática En la que tenemos Oportunidad De conectar Aquí telemáticamente Virtualmente Con el amigo David Márquez Mateo David Carapapa Que nos tiene En vilo Cada día Pendiente de sus Redes sociales De la comparsa Para ver Con qué sorpresa Nos deleita Y nos hace Disfrutar De una manera Original En medio de esta crisis De seguir Permitiéndonos Disfrutar del carnaval Y algo que a veces Es bueno pues Es conocido Por los aficionados Y aficionadas Que es como Se va componiendo Una comparsa Y cómo se va Formando David Muy buenas Muchas gracias Por asomarte Aquí a esta ventana Virtual ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias ¿Cómo está siendo David Esto de la carretera Imanta De montar Todo esto Telemáticamente Y con Todo el grupo? Está siendo Muy bien Cuando lo pensamos Pues verdaderamente A lo mejor No sabíamos Las limitaciones Técnicas Que íbamos a tener Y bueno Pero bueno Estamos Estamos enganchadillo Estamos Estamos ahí metidos Y la verdad Que estamos disfrutando Estamos disfrutando Bastante Sobre todo Con la respuesta De la gente Y eso Que nos está Siguiendo Y demás Que es lo que Pretendíamos Que estos meses De Que nos toca vivir ¿No? De tan raro Y de esta tristeza Ahí está Simplemente Un ratito De carnaval Con la gente Que quiera Y esa Te está resultando ¿Te ha sorprendido En algún momento La respuesta Del aficionado? Bueno Yo creo que no Porque llevas Muchos años En esto Y seguro Que sabes Que la gente Está un poco Con las carnes abiertas ¿No? Igual que Que los carnavaleros El aficionado También está Mucho de menos El saber Que no va a haber Ese concurso En el Falla Sí, claro Pero bueno Siempre Siempre es un velón Por cara Miri A lo mejor Estaba la gente Desconecta Y ahí Y no sabíamos bien Cómo Cómo iban A responder Bueno Intuíamos que podía Que podía estar bien Pero bueno Es verdad Que hasta que no te metes Las cosas Ibas viendo Como van Pues no Pues no En fin No lo teníamos Todas con nosotros Pero la verdad Es que es muy Muy contento Y tanto es así Que esto Marcha Nos estás mostrando Algo Eso Como decía Que nos hace Especialmente ilusión Y es ver El proceso De composición Y incluso Con la dificultad Añadida De tener a cada Componente En un rincón De Andalucía Además Somos Una comparsa Provincial Porque La mitad De nuestro Componente Pues no son De la provincia De Cádiz Y bueno Con el confinamiento Perimetral La verdad Que Todavía No nos hemos Juntado O sea Todo lo que suena Es Cómo sonaría O sea Hemos unido las grabaciones Y más o menos Así sonaría Pero todavía No nos hemos Juntado Todo Así que Bueno Ya se ha abierto Se ha abierto un poco La veda David Y ya espero Que pronto podáis Al menos Presencialmente Con todas las distancias De seguridad Que debe haber Pero al menos Si tener esa primera Toma de contacto Pero es cierto Que me imagino Que estás muy contento Por cómo suena A pesar de estas dificultades Que estamos Contando Sí Totalmente Y ahora Cuando podamos Pues nos veremos En grupos reducidos Y Y bueno Y a Matizar cositas Pero la verdad Es que cuando lleguemos Está ya El trabajo Gran parte Del trabajo hecho Bien aprendido Luego es llevarlo Un poquito al sitio Y Y ya está La verdad Que ellos están Trabajando mucho Y Y así Pues mucho más sencillo Nos hubiera gustado Nos hubiera gustado Mostrar Cómo se monta La segunda Y las voces Pues Como habíamos pensado En ensayos en directo Y hacerlo En vivo Pero bueno Si Dios quiere Se va aclarando Un poco la cosa Pues tendremos oportunidad De hacer algunos directos Y de Y de enseñar Algunas cositas Bueno Yo desde aquí aprovecho Para ofrecerte La logística De esta emisora municipal Para lo que necesites Ya sabes que estamos Ahí Y nosotros también Tenemos muchas ganas De carnaval Y ya que no tenemos Concurso Bueno pues Si nos podemos colarnos En cada rinconcito De lo poquito Mucho que vaya a haber Pues estaremos Encantados David un paso doble Que suena Que suena Muy añejo Que suena a la viña Como dice la propia La propia letra Y que se te mete Y que se te mete En el coco Yo te escribí Hace un ratito Para decirte David Esto es No se Me va El paso doble De la cabeza Es de estos Que se te mete aquí No sé si aquí O aquí O donde Pero sí que se hace hueco Y presumo Que es de los que Se te quedan ahí No por mí Sino por muchísimos Aficionados Que te habrán comentado Y que incluso Has hecho esa campaña Tan bonita De invitarle a la gente Que lo haga suyo Y que se te ha inundado Las redes sociales De todo tipo de versiones ¿No? De este paso doble Pues sí La verdad es que Que bueno Con lo que íbamos A afrontar Pues sabíamos Que teníamos que hacer Algo que Que se quedara rápido Que Que las voces Fueran Más o menos Las que todo el mundo Intuye En fin Que fuera algo Familiar Algo fácil De aprenderse Como nos están Mandando algunos vídeos De Miembros de De una familia Cantándolo La verdad es que Nos sentimos Súper Súper halagados Porque Vemos que hemos cumplido Con crecer El objetivo Crecer Simplemente Como te decía Pasar estos meses De ensayo En 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 familia Y en casa Y viendo un poquito El resultado Que La verdad que Estamos muy contentos En ese Rizal El rizo David Hemos visto Incluso Compartiendo Reflexiones Acerca de Cómo quieres Que suene La comparsa Acerca de Las octavillas Me gustaría Que compartieras También con nosotros Esas reflexiones Cómo va a sonar Ese carretera Manta Nos hacemos una idea Por lo que Estamos viendo Ya Pero En el proceso Que cuando Llega A término Evidentemente Como tú decías Con sabor a Iniego Y con Esa Sencillez Evidentemente Las voces Por arriba Que tiene que llevar O que creemos Que tiene que llevar Pues Son en esa línea Voces Muy sencillitas Muy al alcance De 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 Cualquiera Y Y Y poco más A esta gente Hay que decirle Muy poco Miriam A los que hacen La voce por arriba Son gente que cantan Maravillosamente bien Que Que tú le dices Mira En esta partecita Me gustaría Y te enseñan Un abanico Que tú A lo mejor No imaginabas O sea Son gente tan buena Y con tanta Con tanta calidad Que Que Bueno Ellos hacen Verdaderamente Lo que Lo que Se les pide Pero Todos hemos coincidido Este año De que el sello Y el estilo Que llevaba Era un estilo Sencillito Y en Ejo Y por lo tanto Las voces Tienen que estar También en esa línea Y David Lo principal Que tenemos que decir Tú siempre has sido valiente En esto Del carnaval Recuerdo El año De Iba a decir Exilio Tampoco es ese El concepto De salida Del falla Ahora eres el primero En anunciar una fecha Para 2021 Con todo lo que está Cayendo Anunciar un estreno Y poner a venta Las entradas Este mismo martes ¿Cómo ha sido Ese proceso También De buscar un sitio Un espacio Para el estreno? Hombre pues Muy complejo Miriam Una porque Lo que queríamos Era Dejar pasar Tiempo Y hemos calculado Una fecha En la que ya Podamos estar A lo mejor Un poquito mejor Que ahora ¿No? Hemos jugado A esa fecha Podría haber sido Un poco más tarde A lo mejor Un poco antes Pero Pero bueno Hemos entendido Que ya por esa fecha Puede estar la cosa Un poquito más tranquila Y ha sido difícil Porque claro A la programación Normal de cada año De los teatros Pues se le suman Los movimientos Hechos que llevamos De pandemia En los que Muchos espectáculos Pues se han Se han pospuesto Se han retrasado Entonces pues Se encuentran Con una programación Súper a gustar Y hombre Ha sido complicado Ha sido complicado Pero bueno Ya sabes Fue El teatro Donde estrenamos El año Que nos fuimos Del concurso Tenemos muy buenos Recuerdos Y muy buena relación Con el personal Del teatro Y demás Y bueno Y entendíamos Que ya que En el fallo No podía ser Pues Porque fuera allí Y hombre Estamos Estamos muy contentos Estamos muy contentos Esperamos Esperamos anunciar Más fechas En más localidades De Andalucía Pero cuando se vayan Cuando se vayan Concretando Que ya te digo Que es un año Especialmente complicado De cuadrar la programación Estaba mirando Precisamente Pero seguro Que tú te lo sabes De memoria David La fecha Del estreno Era en abril ¿Verdad? 20 de abril Sí Exacto 20 de abril En Alcalá 20 de abril Exacto 20 de abril Entradas a la venta En Alcalá De Guadaira Carretera y Manta Estreno Y entradas a la venta Desde este martes A través de la web Ya pueden lanzarse Porque esto Vuela de seguro Y será la primera De una serie de fechas De las que esperamos Contarle muy pronto Otras que vayan llenando El calendario Y bueno Dicet No habré estreno En el falla Pero ojo ¿Qué te ha parecido? Te lo tengo que preguntar David El anuncio De las galas De finalistas En febrero En el Gran Teatro Falla Hombre La iniciativa Del ayuntamiento Me parece Me parece Muy bien Vamos a intentar Pero Se van a hacer Un poco muy difícil Miriam La La situación No sé Los ensayos previos A esas actuaciones Como podríamos hacerlo En fin Bueno Habrá que esperar A ver que A ver que nos ofrecen A ver que De que se trata exactamente Porque se ha lanzado Pero tampoco Se ha concretado demasiado Bueno Todo lo que sea Ojalá Todo lo que sea Arrancar Y movimiento Será señal De que la cosa Está Está mejor Y más tranquila Pero Siendo un poco realista Lo veo Lo veo complicado A ver como A ver como podemos Poderlo Ojalá pueda hacerse Será el mejor síntoma De que la situación Va mejor Sanitariamente Y que Y que se pueda Hacer Ojalá sea así Y ya por último David Te pido esa reflexión Tú que Como insisto Fuiste de los valientes Que Diste El paso De irte del concurso De sacar una comparsa De más tener Un magnífico Funcionamiento De esa agrupación ¿Qué te parece Ahora la noticia De la disolución Del patronato? Bueno Creo que Un poco La crónica De una muerte Anunciada Y Bueno Hay que agradecerle También A la gente Que ha estado Con mayor o menor Acierto Pero sí que es verdad Que Hacen un esfuerzo De generosidad Con los demás Y le dedican O le han dedicado Muchas horas Tú sabes A todo Lo que conlleva La organización Del concurso Pero yo creo que Era Era un zombi Ya moribundo Yo creo que Incluso ellos mismos Incluso el mismo Patronato Demandaba Que Que se Que se suspendiera ¿No? Y que Fuera el ayuntamiento Finalmente El que El que cogiera El toro por los cuernos Y Y bueno Y Y convertirlo En un órgano A lo mejor Consultivo En fin Como pueden ser Otro Otro tipo De asociaciones Y demás ¿No? Que Yo creo que En eso es lo que Tiene que estar Ahora el ayuntamiento En preguntarle A los gaditanos Que Que tipo de concurso Queremos Que va a haber tiempo Por delante Para Poder acometer Las reformas Que hagan falta Y Y ya está Y que estemos Y que las agrupaciones Los Que hacemos Los que participamos En el concurso Pues que demos Nuestra opinión Y ya está Pero que nos Mantengamos Al margen De cualquier organización Y La elección Del jurado Y eso ya Ni te cuento Eso debe De pasar a la historia Y Que sea el ayuntamiento El que Lo organice Con pleno Derecho Pues muchas gracias David Ha sido Aquí una Tú dices Carretera y Manta Yo hago otra expresión Aquí te pillo Y aquí te mato David ha dicho Que sí Automáticamente Y yo que se lo Agradezco Que no solo el estreno Sino que Carretera y Manta Tenga un precioso recorrido Que estamos seguros De que sí Porque los comienzos No pueden ser más prometedores De lo bien Que lo ha acogido Todo el mundo Muchas gracias Por mostrarnos Las entrañas De la comparsa Y del carnaval Que es un mundo A veces desconocido Por el gran público Y que yo creo Que ayuda Un poquito A comprender más El esfuerzo Que hacéis Los autores Y los intérpretes Y todos los que forman parte De una agrupación Muchas gracias David Cuídate mucho Ojalá nos veamos pronto Gracias Un saludo Hasta ahora Bueno pues gracias Como decimos a David Por ese tiempo Que nos dedicaba Les recordamos Estreno De Carretera y Manta El próximo mes Desde abril Entradas ya a la venta Muy pendientes A las redes sociales De la comparsa De David Carapapa Para tener Bueno pues esa información De las entradas Pero también para tener Constancia De todo ese proceso Constructivo De la comparsa En esos ensayos Diferentes Que como bien nos ha explicado David Se están haciendo Bueno pues evidentemente Desde la distancia Y por medios telemáticos Dicho esto Y como escuchábamos De fondo un poco La comparsa De este pasado año A la que apenas Le hemos visto recorrido Como al resto De agrupaciones De este 2020 Por el tema De la pandemia Vamos a quedarnos Con una copla De esa canción De la laguna Y hemos elegido Una copla Muy personal De David De su autor Que dedicaba A una bichito En este caso A su hija De la laguna 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 Pero que si te descantilla Vuelve en la laguna Y de pronto De la laguna De la laguna De la laguna Que mientras jugamos Ay, bichito mío No te haces mayor Que no quiero ni pensar Cuando llegue ese día Que ya no te tenga La verita mía El tiempo no perdona Y saldrá volando Niña preciosa Convertida en paz Convertida en paz Y volcán Paso doble Interpretado por la canción De la laguna En la fase De cuartos De un lejanísimo Parece concurso De agrupaciones De este año 2020 Dicho esto Y tal y como comentábamos En la entrevista Con David También acogido Ha sido este regalo En forma de comparsa Que viene construyendo Y compartiendo Con nosotros El amigo Carapapa Que ha tenido incluso Bueno pues Repercusión En otros autores En este caso En la contestación En la respuesta Que ha querido darle Un amigo de David Amigo también De esta casa Enrique García Rosado Quique Remolino Que a través de su canal De Youtube Que también por supuesto Le recomendamos Que siga Ha compartido Un paso doble Con la música De David Con la música De Carretera y Manta Pero con una letra Muy personal En la que Quique Le dedica Este piropazo A David Carapapa Dime tú A quien se le ocurre Deja esta joya Para que venga Uno te la de aburrido Y la profane Con esta letra Sabes bien Que este rollazo Me sale del corazón Aunque si te doy flequillo Te hace creo Más ilusión No pude frenar Veneno Ni las musas Ni los celos Pues me sabe A mostrador Me sabe A bombos De tu padre Me sabe Tanto A carnavales Me sabe Me sabe A riso Me sabe A corralón Me sabe A playa En Bahama A besos De una Molondrita Me sabe A caleta Me sabe A la viña Me sabe A la ilusión de un niño que empieza en esto, me sabe a siglo pasado, me sabe tanto al recuerdo, tú vestido de fenicio, yo sentado en el gallinero, yo sentado en el gallinero, un febrero y otro mal, tú luchando con los grandes, yo soñando con llegar, solo espero que te sepan lo que escribo, que te sepan a los brazos de un amigo, acoplas de carretera, atrás de los autobuses, al vino que nos bebimos, apúntate en la cabeza, cuando quiera la pandemia, los dos que vivimos fuera, una cita con la luna, mi guitarra y con tu vela, en cualquier banquito de la, la meta. Bueno, pues Quique, precisamente, Remolino, que también nos está regalando en sus redes sociales, en su canal de YouTube, pues coplas preciosas como esta. Nos guardamos una segunda para la segunda parte del programa, en la que vamos a hablar del primer aniversario del Carnaval de Cádiz como bien de interés cultural, que se declaraba así por parte de la Junta de Andalucía, un 10 de diciembre del pasado año 2019. Pero eso será a la vuelta de publicidad. Enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este año. Haciendo tipo, parece mentira, ya a estas alturas del mes de diciembre, a las puertas de una celebración de una Navidad, que ya en cualquier caso, y bueno, un tanto atípica, pero ya la venimos celebrando, y ante la ausencia de un próximo concurso de agrupaciones, hay otras noticias que también son de actualidad y que nos ayudan a dinamizar esta fiesta, como por ejemplo la programación organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para celebrar el primer aniversario, soplamos las velas de ese primer aniversario de cuando el Carnaval de Cádiz, tal día como el 10 de diciembre del pasado año, concedían, le concedía a la Junta de Andalucía la declaración de bien de interés cultural. Con motivo de esa conmemoración, se había celebrado una completa programación de actividades, entre ellas, la mesa redonda de la que vemos imágenes acerca del impacto social, cultural y económico del Carnaval de Cádiz en la sociedad, que contó con las intervenciones de Santiago Moreno, Begoña García, José Ruiz y la moderación de Pepe Marchena. Se completó el aforo que requería de inscripción previa para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, y se celebraba en el Museo Provincial. También tenía lugar este concierto de la Orquesta Barroca de Cádiz, con piezas del Carnaval del siglo XVII y XVIII, que en aquel entonces sonaron en los teatros de Italia y también de esta ciudad de Cádiz. Como decimos previamente, ya el pasado jueves también se había celebrado otra mesa redonda y se había inaugurado una exposición de la que enseguida le vamos a dar los detalles. Lo que sí queremos es compartir con ustedes las declaraciones de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, que venía el pasado jueves a Cádiz para festejar, para celebrar esta declaración del Carnaval como bien de interés cultural y que nos dejaba varios titulares, no solo acerca de esta fecha, sino del Museo del Carnaval, que se está rehabilitando en la finca del Palacio de los Marqueses de Recaño, y también acerca del expediente para que el Carnaval sea también declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Creo recordar que uno de los pasodobles de la comparsa de los muñecos de Cádiz se advertía algo así a los visitantes que venían a la ciudad, algo así como que se preparasen porque aquí iban a encontrar un museo, podían encontrar una obra de arte en cualquier esquina de la ciudad. Decía así esta letra, ¿no? Bienvenidos a nuestro museo en ese momento de carnaval. Y yo creo que no podía estar más acertada esa letrilla en aquel momento de los muñecos de Cádiz, porque realmente desde hace un año es verdad que se declaró de manera oficial, se le puso el vestido institucional de bien, de interés cultural al Carnaval de Cádiz, pero como yo siempre digo, es verdad que se le puso ese traje institucional. Pero el Carnaval de Cádiz, el Carnaval de Cádiz, desde hace ya muchos años y todos lo sabemos, es una gran obra de arte, una gran obra de arte. Por tanto, como digo, mucho acierto esa letra que aludía así al Carnaval como una gran obra de arte dentro de este gran museo en el que se convertía la ciudad de Cádiz. La declaración del Carnaval de Cádiz como bien de interés cultural es muy importante. Es importante por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque reconoce, reconoce al Carnaval de Cádiz como una seña de identidad y una muestra de talento, de talento y de ingenio exclusivo del pueblo gaditano. Además, o en segundo lugar, es un gran reflejo de la libertad de expresión y del espíritu crítico, inconformista, como debe ser, de la ciudadanía. Y en tercer lugar, es un reconocimiento que de algún modo viene a decirnos la importancia que tiene el Carnaval de Cádiz como factor de desarrollo cultural, turístico y económico, como pilar de riqueza también de Cádiz. Yo creo que Cádiz es imposible separarlo de su Carnaval. Va con Cádiz, al igual que el Carnaval de Cádiz, va con su ciudad. Es decir, es una auténtica fusión única e indiscutible. Y ahí está también la importancia, digamos, esa excepcionalidad que tiene este Carnaval. Un activo cultural y económico no solo para Cádiz, sino, bien sabéis todos, para toda la comunidad autónoma. Y por eso, pese a las dificultades del momento, ahora más que nunca, precisamente por eso, ahora más que nunca, tenemos que celebrar, tenemos que celebrar este primer aniversario de la declaración del Carnaval de Cádiz como bien de interés cultural. Y lo hacemos en equipo, como tenemos que hacerlo con la ciudad, ¿verdad?, con los representantes, con las personas que tanto y tanto trabajan del Carnaval, con los equipos de la consejería, todos unidos, en equipo, que es precisamente como tenemos que hacerlo aquí. Una colaboración, sin duda, la del aula del Carnaval, importantísima. Importantísima, no solo para elaborar todo el expediente para el bien de interés cultural, sino tienen que saber, es que saber, y esto es muy importante, que es una colaboración que tenemos que mantener y fortalecer durante todo este año 21. Porque tenemos la intención, estamos todos trabajando, nosotros estamos muy ilusionados, tengo que decirlo, desde la consejería estamos muy ilusionados, en armar la mejor candidatura, la mejor candidatura para presentar el Carnaval de Cádiz a los galardones de la Unesco como patrimonio mundial y material de la humanidad. Por tanto, en esas estamos, en esas estamos, fortaleciendo los lazos con los que conocen de verdad y los que saben del Carnaval, para, como digo, armar la mejor candidatura. Ilusionados en un proceso, yo creo, que va a ser muy bonito, que va a ser entusiasmante, pero que vamos a llevar a cabo entre todos. Bueno, pues ya ve en proceso que entusiasma a la consejera y a la Junta de Andalucía, desde luego a nosotros también, porque es un derecho de cara a los méritos que tiene el Carnaval, sobradamente conocidos, el que obtenga ese reconocimiento por parte de la Unesco, un expediente en el que precisamente el Aula de Cultura del Carnaval ha tenido un papel muy, muy destacado y ojalá que sea pronto. Dicho esto, otro de los actos que formaron parte de esta conmemoración del aniversario de la Declaración del Carnaval como bien de interés cultural fue la inauguración de la exposición de Antifaces de Oro, exposición de retratos de un total de medio centenar de Antifaces de Oro, retratos realizados por Juan Muñoz Durán, artista gaditano, que dejó un impagable legado para la ciudad y que formaba parte de la peña El Molondro. Una vez la peña se disolvió, dejó ese legado, esa colección de retratos, de Antifaces de Oro y de destacados personajes del Carnaval y de la sociedad gaditana en general, para que lo custodiara el Aula de Cultura del Carnaval, que tuvo a bien esta magnífica idea de exponerlos en el Museo de Cádiz, coincidiendo con este acto conmemorativo por el primer aniversario. Una exposición que pueden visitar ustedes, si así lo desean, hasta el próximo 10 de enero, aunque no se descarta que pueda prorrogarse. Cada retrato, insistimos, un total de medio centenar, cuenta con un código QR que pueden escanear con su teléfono móvil, con cualquier aplicación y que les lleva directamente a toda la información relacionada con cada uno de los personajes expuestos, su legado, su trayectoria carnavalesca y todo su impresionante currículum carnavalero. Han querido poner esta exposición en el Museo de Cádiz y, como decimos, permanecerá allí hasta el próximo 10 de enero. Sumamos también otras voces a este aniversario de la declaración del Carnaval, las del presidente del Aula de Cultura de la fiesta, Antonio Montiel, y también el director de la cátedra del Carnaval de Cádiz, de la Universidad de Cádiz, Alberto Ramos Santana. Muy contento, estoy muy contento por dos cosas. Primero, porque la decisión de Daniel, cuando cerró la peña al Molondro, de entregar al Aula de Cultura, a su centro de documentación, todos los cuadros que en su día pintó Juan Muñoz, como verás, ha sido acertada. Lo vamos a poner en valor y es una cara más del poliedro que es el Carnaval de Cádiz, que no solo son coplas, no solo es música ni es tipo, sino que también es arte. Y aquí están retratados todos los que en aquel tiempo fueron glorias del Carnaval de las letras, del Carnaval de Cádiz. Son 50 antifaces de oro. La colección completa de Juan son 140 y tantos cuadros que están allí en el aula. En otra ocasión expondremos también aquellos personajes que no tenían vinculación con el Carnaval, que fueron personajes de Cádiz, que hicieron muchas cosas por Cádiz. Estoy recordando, y perdón que sea personalista en este caso, que cuando se quedó la Cátedra del Carnaval de Cádiz en la universidad, no a todo el mundo le pareció oportuno. Incluso dentro de la propia universidad hubo comentarios críticos sobre la creación de la Cátedra, sino que una Cátedra de Carnaval en la universidad esto que es. Bueno, yo creo que esta exposición es una demostración de lo que es capaz de hacer el Carnaval. No conozco exactamente la historia, pero si no me equivoco mucho, Juan Muñoz hace unos dibujos personales, lo va dejando en una peña, y al final nos encontramos con una colección impresionante de personajes relacionados con el Carnaval y con la ciudad de Cádiz, que surgen de la iniciativa de un personaje único, como es Juan Muñoz, en una peña que también es única. Y que aquello que parecía un centro de folclore gaditano, de unos cuantos amigos colgados que les gustaba el Carnaval, al final es capaz de estar en un museo como el Museo de Cádiz. Y esto es una demostración de la importancia cultural del Carnaval. Y creo que poco más hay que decir en ese sentido. El Carnaval es importante por las letras, es importante por la música, es importante por las manifestaciones, pero también por esto. Esto es cultura. Y que esté en este museo algo empezó en una peña, me parece importantísimo. Y en ese sentido no tengo más que decir. Creo que la Cátedra de Cádiz tendrá que colaborar con estas cosas y espero que la universidad nos apoye un poquito más. Porque yo soy muy siguiente con mi universidad. Y creo que tengo todavía más apoyo de la propia institución. Igual que estoy encontrando apoyo en la Delegación de Cultura y en la Consejería en este momento de la Junta de Andalucía. Queda patente esa exigencia y esa reivindicación del profesor, del director de la Cátedra de la Universidad de Cádiz, Cátedra del Carnaval. Y vamos también a otros asuntos que les parece ahora que compartamos unas risas. Las que gracias a la inventiva, la capacidad, el ingenio que tienen muchos carnavaleros y carnavaleras que están echando de menos eso que viene por estas fechas, el proceso creativo de montar una agrupación que a estas alturas ya estaría probablemente metiendo el popurrí. Bueno, pues al menos las redes sociales nos permiten acceder al ingenio de amigos como Robert Gómez y como Juan Pérez, dos autores, autores que este año firmaban junto con el sheriff, la chirigota, los niños de la petróleo, pues que nos han propuesto que cada viernes nos van a aportar una dosis de cuples en forma de vacunas. Su particular agrupación, lo siento, Pfizer, no todo el mundo puede ser de Cádiz, ya ha compartido su primera tanda de cuples que queremos también, por supuesto, descubrir para ustedes. Pues mira, vamos a ir dando dosis de cuatro en cuatro, pero dosis de cuples. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo por más que se empeñe en repetirlo tanto, no me creo nada de esto, ya ni este rollo me está cansando. No soy negacionista, pero con el temita, pa' ver que dos mentiras solo hay que darse una huertecita. Yo creo que es un engaño, un bulo extraordinario, decían que iba a cerrarlo y todavía está abierto el millonario. ¡Para, para, 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 para! Estoy con una piba, es sueca y pelirroja, estamos viviendo juntos pero la cosa se ha puesto floja. Como es naturista, con más pelo que un lobo, tiene entre las dos piernas un gran matojo color adobo. Yo ya le he dicho a ti, a ver si te rebajas, que yo soy residente y me estoy comiendo sonanará. ¡Para, para, 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 para. No sé quién fue el que dijo que cuando acabe el COVID íbamos a ser todos mejor personas, no ando a COVID. Pero en el ser humano yo tengo confianza y sé que con esfuerzo mejoraremos, tengo esperanza. Un ejemplo es Ayuso, que ya está mejorando, y gracias a todo esto ya no se sale coloreando. Uno de los problemas que esta pandemia tiene Es que se me ha juntado 14 deuda el año que viene Tengo que comprar un traje para la de mi sobrino Y otro traje también para no repetir para la de mi primo Otra para la loda, la de mi amigo Boa La ruina con los trajes la tengo yo y no la pantoja De 6 a 8 Te da tiempo comerte un changui Blan, blan, blan Un changui, me comía yo ahora y eso que no son ya de 6 a 8 Gracias a Robert y a Juan que nos prometen cada viernes una dosis nueva de vacunas Bueno pues para aportarnos un poquito de alegría y de humor en estos tiempos complejos Y vamos a otra modalidad que les parece si ahora al coro Que desde luego es el que bueno pues se ha llevado en cierto modo la peor parte de toda esta crisis sanitaria Fueron los primeros en lanzar la idea de la imposibilidad de poder asistir a ninguna gala Ni ningún concurso evidentemente Porque el número de componentes hace muy difícil cualquier reunión o ensayo presencial Pero mira por donde que Quique Remolino Polifacético como poco, creativo, autor Pues ha querido regalarnos un tango para 2021 Grabado en su particular estudio De una forma además maravillosa Así que queríamos compartir con ustedes Este nuevo tango para 2021 de Quique Remolino ¡Gracias! 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 ¡Qué preciosidad de tango Quique! Muchísimas gracias a ti y a los acompañantes por regalarnos esa composición para un carnaval de 2021 que se nos antoja ahora, bueno pues un poco desconcertante Vamos con más música, más copla Vamos ahora con una particular versión a piano el amigo Jesús Serrano ya colaboró con nosotros enviándonos alguna que otra copla de carnaval versionada a piano, sobre todo durante los tiempos más duros de la pandemia, cuando estábamos confinados y todos estábamos en casa. Bueno, pues ha querido darnos otra entrega de esa música, de su música, de su interpretación y su arte con esta versión del pasodoble mítico de Raza Mora que ha sonado en toda nuestra memoria coincidiendo con este 4 de diciembre. ¡Gracias! Música Música Bueno, pues como ven nos está quedando un programa con muchas coplas porque es seguro lo que están esperando ustedes ante la falta de otros eventos como el que por ejemplo, por cierto, ha habido este mismo martes en el Gran Teatro Falla donde de nuevo han vuelto a sonar las coplas gracias a esa gala benéfica de la Asociación de Reyes Magos de la que le daremos buena cuenta en nuestro programa de la semana que viene con las antologías de Tino Tobar y de Antonio Martínez Ares. Dicho esto, pues una última pincelada, una última copla, siempre hay tiempo para más y en este caso, bueno, pues gracias a los amigos de Código Carnaval que estaban de enviados especiales en el Café Teatro Pai Pai donde sonaba de nuevo el carnaval en la voz de Washi, uno de los grandes voces, uno de los grandes intérpretes de nuestra fiesta. Se rodeó muy bien de dos amigos, en este caso de su padre y un amigo que es casi un hermano de Manolín Santander y de Manolo Lupi para cantar, para disfrutar, hacernos disfrutar con un paso doble de la maldición de la Lapa Negra. Con ese paso doble les decimos hoy adiós y hasta la semana que viene, como siempre deseándoles que lo pasen bien, que lo disfruten, pero con precaución, ya saben, cuídense mucho y la semana que viene les esperamos. Nos vamos con sones de la viña, con la música, con la interpretación de estos grandes carnavaleros. Gracias por estar ahí. Con la maldición de vivir siempre en la calle que está, sabiendo que no puedo estar nunca lejos del mar. Le eché a callar a la cosa y con cuatro le quedará, pa' sacarme una espinita, te vuelvo a cantar, que sí, que te vuelvo a cantar. Y aunque yo aprendiera a nadar en este bar de cocomplar, ahora que veo que este bar se ha convertido en río. Yo me siento tan extraño a mi extranjero en mi propio país, en un concurso desconocido, en donde el sabor gaditano o se ha olvidado o se ha perdido. Pero es que siento una cosita, cuando yo escucho esta música, que aunque los bares me rompan el alma, la chirigota es mi resucitiva. Y no me importa si alguno criticita, que soy antiguo y muy localita. Si el público cambia y los gustos cambian, que me manden a ser un maldito. Que yo te seguiré cantando en la rinita, en la rinita de la cabeza.